Navarra es una comunidad cada vez más envejecida. En medio siglo se ha duplicado la población mayor de 65 años con respecto al total de navarros y navarras y este reto demográfico no está exento de dificultades, pero también conlleva oportunidades que debemos aprovechar. Hoy toca celebrar, festejar este 50 cumpleaños, que es una fantástica noticia, sobre todo para los 153 residentes del Vergel. Y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la dedicación de todos sus profesionales, incluidos los momentos complicados que nos tocó vivir. Con el Vergel a la cabeza, las residencias de Navarra colocan a la persona en el centro. Hay un nuevo modelo que se adapta a sus necesidades, que tiene en cuenta sus capacidades y tiene en cuenta sus planes de vida. Los principios básicos pasan a ser la promoción de la autonomía personal, la participación de las personas usuarias en la toma de decisiones, por lo tanto, seguimos adaptándonos y seguimos evolucionando hacia un modelo asistencial más humano y más centrado en la dignidad y en la autonomía de las personas. Autonomía para desarrollar las capacidades personales, para tomar las decisiones de su propia vida, a que las personas asistidas en las residencias dispongan como quieren que sea la atención que reciben. Es un momento de felicidad ver aquí a tanta gente reunida y poner el broche final, como decía Edurne, a dos semanas llenas de celebraciones. No es para menos porque esta residencia ha cumplido 50 años desde que abrió sus puertas por primera vez. Han sido 50 años de vida con miles de personas recorriendo estos pasillos y sobre todo con muchas historias, con muchas historias personales, con muchas historias de respeto.